¡Gol! 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 Lo hizo León, lo grita el equipo de casa, lo hizo el capitán, el argentino con el remate, nada que hacer para Herrera, el partido está así, 4-0, lo gana Barcelona, para Diego, para Diego. La camiseta de Newell's de Maradona. La primera vez que Messi fue a un estadio de fútbol fue a ver la presentación de Maradona con Newell's ante MLG en 1993. Esa fue la primera vez que Messi fue a un estadio a ver un partido de fútbol. Esa es la...